la Carta Social, que nos instruyen a cumplir su contenido en la capacidad, comprensión y utilidad que nos permiten sociedades democráticas con seguridad, con desarrollo y respetuosa de los derechos humanos. Me tiene en la situación de excepción de presidir esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, esperando que las sesiones venideras sean cubiertas con la digna, experimentada conducción del representante permanente de Bolivia, don Diego Párez, a quien le guardo no sólo un respeto personal, sino profesional, quien hoy asumió la presidencia y lo seguirá haciendo mientras dure el periodo que la ley establece, ya que por aclaración sólo asumo una condición de excepción y reglamentaria. El inicio en esta sesión de un diálogo abierto, respetuoso, de buena fe y pragmático, es una obligación y un derecho para cada uno de nuestros Estados miembros, que por voluntad soberana se han unido bajo un viejo principio jurídico del Pacta Sun-Cervanda. Los contratos son obligación entre las partes que nos lleva con fuerza de ley internacional a promover y afirmar los cuatro pilares fundamentales de nuestra organización. De manera pues, que en estricto apego a esa estructura jurídica construida y apelando a la sabiduría de todos ustedes y el compromiso de sus corazones americanos, estamos todos invitados a hacer uso de este foro hemisférico para encontrar como destino trascendente la forma de atender las circunstancias que rodean la situación de Venezuela y encontrar respuestas y soluciones al reclamo de nuestros compromisos y de nuestras conciencias para encontrar en el marco ético y jurídico respuestas útiles atinentes al tema que nos convoca. Uno de los documentos que ha sido objeto de discusión es la declaración promovida, que es la que vamos a entrar a considerar, así que a discusión el punto número dos de la agenda. El artículo 1 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos reza. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquella que expresamente le confiere la presente carta ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Ninguna de las disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción de los Estados miembros. El artículo 19 de la Carta dice Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo, sea cual fuere el motivo en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Pero más aún, voy a citar esto. El principio de no intervención es una de las primeras obligaciones de los gobiernos. Es el respeto debido a la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones. Eso le dijo Benito Juárez, padre de la nación mexicana. Padre de la nación mexicana. Señor Presidente, esto es un principio rector de los países que estamos aquí presentes. Y se ha cometido una grosera violación del Estatuto de la Carta cuando vemos a la canciller de Argentina refiriéndose sin nuestro permiso a asuntos venezolanos. Pero más aún, la canciller argentina declaró antes de llegar a este recinto que ella buscaba el tutelaje. Esa fue la palabra que empleó, señor Presidente. El tutelaje de Venezuela. Si usted busca lo que significa tutelaje, significa la dirección de una persona con incapacidad para gobernarse a sí mismo. Es decir, la señora canciller argentina nos considera incapaces de gobernarnos a nosotros mismos y ella cree que tiene el poder o autoridad para tutelarnos como si fuéramos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Es un insulto, señor Presidente. Un insulto. Punto de orden. Protesto esa grosería de la canciller argentina. Punto de orden. Por el orden, embajador de Argentina, quiero rogarles a todos y aprovecho que seamos breves en la exposición. Gracias. Sí, muchas gracias, señor Presidente. Acá están hablando de grosería y yo no sé por dónde empezar a mirar. Porque la verdad, la grosería acá prevalece desde todo punto de vista, a la izquierda, a la derecha, por todas partes. Yo le voy a pedir al señor orador que si tiene algo que decir lo diga, que no se refiera ni a mi canciller, ni a la argentina, porque entonces vamos a tener un problema serio de comunicación. Y le voy a explicar por qué. Porque la señora canciller de Argentina es una persona respetuosa. Vino a exponer el punto de vista de otros países, de un grupo que está trabajando seriamente para ayudar. Las palabras que ella pueda decir en una conferencia de prensa son palabras que se dicen en una conferencia de prensa. Lo que hay que tener en cuenta es lo que adoptamos nosotros acá. Nosotros estamos acá en la OEA. Y la OEA tiene una serie de principios, una serie de propósitos que están incluidos no solamente en la Carta Orgánica de la Organización, que tiene, como dije la vez pasada, 146 artículos. Si fuera tan importante el artículo 1, ¿para qué tenemos los otros 145? Entonces, déjese de hablar, hombre, déjeme hablar a mí. Lo que yo le voy a pedir es que, por favor, usted siga con el debate y que le diga al señor, que me está acá gritando a la izquierda, que, por favor, se atenga a la declaración que tenga que hacer sobre el tema y ni mencione mi país. Gracias. Gracias. Cuando la señora canciller de Argentina... Continúe, por favor, señor representante. Cuando la señora canciller de Argentina cese de sus intervenciones en la patria venezolana, cesaremos nosotros nombrarla. Porque no tenemos ningún interés en hacerlo, lo estamos haciendo en respuesta a ataques que no hemos buscado. Esta sesión, señor presidente, se está haciendo sin el consentimiento de Venezuela. Se violó el derecho de un Estado soberano como es Bolivia, al cual le damos todo nuestro respaldo. Se violó el derecho soberano de un Estado como es Haití, que tenía que también ocupar ese puesto. Se están violando todos los estatutos internos con tal esforzar un documento que todavía hoy no conocemos. Hay una resolución que está preparándose debajo de la mesa y están a punto de sacarla para forzar a Venezuela a aceptar la intervención del grupo de países, de la facción minoritaria, una facción que está, la mitad de la OEA está violando, está traicionando los principios de esta organización. Repito, la mitad de la OEA está traicionando los principios de esta organización. Es nuestro deber defender a nuestro país y esa resolución no va a tener ningún efecto. La rechazamos por todas partes. Pero le digo más, señor presidente. Ustedes aquí están estimulando la violencia en Venezuela. Aquí hay un grupo de dirigentes de la violencia que están presentes en esta organización que están esperando precisamente su luz verde para iniciar actos violentos en las calles de Venezuela que hoy están pacíficas. Hoy están pacíficas y están esperando la señal de acá para arrancar con las olas de violencia dentro de Venezuela. Yo hago un llamado a mi pueblo, al pueblo de Venezuela que me escucha hoy desde acá, a que rechacemos la intervención extranjera, a que decidamos nuestros asuntos nosotros los venezolanos, a que impidamos que vengan extranjeros a tutelarnos, porque fue la palabra que usaron, a tutelarnos como si fuéramos incapaces de gobernarnos nosotros mismos. Están insultando el gentilicio latinoamericano, el gentilicio venezolano. Nosotros, señor director, porque el presidente no es realmente, lo siento, el presidente es el embajador de Bolivia. Nosotros venimos aquí a decir, por última vez, señores, están descalificándose ustedes mismos. No pueden forzar su participación en Venezuela. Señores, están destruyendo el principio de relacionamiento de los estados en este hemisferio. Y esto es tan patente en todo el mundo, que de aquí en adelante difícilmente alguien podrá creer que ustedes están haciendo con la intención de ayudar. Imagínense esto, señor presidente. Nos quieren ayudar. ¿Y cómo ayudó el señor presidente de Colombia? El señor presidente de Colombia nos ayudó diciendo que quería una transición pacífica en Venezuela. Lo dijo el viernes. ¿De qué transición estamos hablando? Habló de una transición pacífica. El señor presidente de Colombia nos ayudó diciendo que el señor presidente de Colombia habló de transición pacífica. Tenemos una moción de orden, ruego brevedad. El orden del día y de la materia que aquí se ha traído. Tenemos la mayor disposición de cambiar con usted ideas sobre la forma de resolver pacíficamente los conflictos. Pero con dignidad y altura. A veces, señor embajador, usted tiene la virtud de disimular su condición de diplomático. Mantengámonos en la altura de la dignidad del afecto de nuestros pueblos y en el debate serio y objetivo para adelantar esta discusión. Señor presidente, o señor director de coordinador, es que estoy acostumbrado a que pienso que es el boliviano, por eso es que me confundo. El señor presidente de Colombia disimuló su intención de ayudar enviando tres columnas de tanques a la frontera venezolana el viernes. Esa es su manera de ayudar a Venezuela. Esa es su manera de colaborar con la crisis venezolana, enviando tres columnas de tanques. Eso es a lo que estoy refiriendo. Digamos verdades. Yo no sé por qué se sienten insultados con una verdad. Señor presidente, lamentablemente, hay algo que nos come y hay algo que nos interesa. Nos tiene un afecto enorme por nuestros pueblos. Reconocimiento indeclinable por el mejor futuro de unos pueblos hermanos. Jamás... Míreme a los ojos, señor embajador. Jamás, jamás, jamás de nuestra parte han existido actitudes de provocación, pero sí siempre una firme decisión para defender a nuestro pueblo y a nuestra soberanía. No le quepan a usted dudas sobre el particular. Pero hay algo que nos diferencia. Nosotros tenemos una multitud de problemas y dificultades como todos los pueblos. Eso es natural. Pero ¿sabe qué nos diferencia? Que nosotros los afrontamos. Los afrontamos con escrutinio internacional y con la mejor decisión de resolverlo. Cuente con nuestra ayuda y nuestro concurso como pueblo hermano para salir adelante ante este desafío. Pero sepa usted que el punto de partida para resolver los problemas no es negar la realidad de una crisis humanitaria, política, social y económica que nos duele y que estaremos siempre listos a contribuir y ayudar en su solución. Gracias, señor embajador. Gracias, 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 embajador. Tiene la palabra para punto de orden, Estados Unidos. Gracias, embajador. 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 Solo quiero tomar la palabra brevemente. Muchas gracias, embajador. Para decir que estoy de acuerdo con los comentarios hechos por Canadá antes. Esta sesión fue constituida correctamente y el orden del día fue aprobado correctamente también. Creo que es importante que los oradores se atengan a ese orden del día aprobado y que procedamos a registrar el progreso en el orden del día aprobado hoy. Muchas gracias. Señor representante de Venezuela, en su pantalla tiene el texto de la propuesta y lo igual lo tienen todos. Si usted pudiera ser tan amable y referirse a esa circunstancia. Esa es una resolución espuria, señor presidente. Espuria es que no tiene sentido, no tiene valor, no tiene ningún significado para el pueblo de Venezuela, puesto que se hizo sin nuestro consentimiento, se hizo violando los reglamentos en una sesión donde se le dio un golpe de Estado al embajador presidente del Consejo Permanente. Se está engañando a la opinión pública mundial. Esto no tiene ningún valor y quiero que el mundo lo sepa. De eso se trata la resolución. Cuando el embajador de los Estados Unidos me dice que me refiere a ella. Para su acto de orden, le doy la palabra a Canadá. Muchas gracias, señor presidente. Sencillamente, para pedir que volvamos al orden del día tal y como se constituyó. Quiero señalar que los comentarios de la delegación de Venezuela son algo que acogemos con beneplácito en cuanto al texto de la resolución, así como los comentarios de todas las delegaciones que están aquí. Volvamos a hacer el orden del día para que podamos prestarle el debido respeto a todas las delegaciones que quieran expresar sus puntos de vista. Muchas gracias. ...del tiempo de los que nos escuchan. Quiero decir, básicamente, a todos los pueblos del mundo, a todos los que nos escuchan fuera de este recinto, se está abusando de su confianza, se está abusando de su ignorancia, del desconocimiento que tienen de las normas y trucos internos que aquí ocurren. Se está fundamentando sobre una trampa, una acción contra Venezuela. Y nosotros solo le decimos, es que acaso, es que acaso, es que acaso será necesario que quememos el Congreso un viernes en la noche para que se den cuenta que, entonces, algo pasó en Paraguay como ni siquiera se han dado cuenta todavía. O que, entonces, lo estamos diciendo porque lo están ignorando en frente de todo el mundo. Dicen que la cruz hay en Venezuela. Digo más. Y el último minuto, se lo voy a dedicar... Señor presidente, es un punto de orden. Sí, yo le pediría al señor representante permanente alterno, tengo entendido que ese es su rango oficial, nuevamente que respete el lenguaje al que estamos acostumbrados en esta sala. En primer lugar, creo que es importante que recuerde él y que lea con todo detenimiento las reglas, porque no tenemos duda alguna nosotros sobre la legalidad de lo que ha ocurrido aquí. Pero más aún me voy a permitir leerle un solo párrafo. Es el primer párrafo de la Carta Democrática Interamericana. Y dice, considerando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que uno de los propósitos de la Organización de Estados Americanos es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención, no veo por qué sigue discutiendo la vigencia de ese principio en ese marco. Como lo hemos hecho todos los Estados que firmaron esta carta, incluyendo el suyo. Fue precisamente en referencia a su país que se hizo por primera vez uso de esta carta, de este importante instrumento. Muchas gracias. ¿Perú puede hacer uso de la palabra? No me queda claro hasta el momento cómo el representante de un gobierno que ha invocado la Carta Democrática, por ejemplo, en el 2009, ahora dice, aduciendo temas de soberanía, que la Carta no puede ser invocada. Creo que hay una igualdad jurídica de los Estados que tienen que ser respetados. Paraguay, por el orden. Gracias, señor Presidente. Lamentamos profundamente que la delegación de Venezuela pretenda relativizar la gravedad del tema que hoy nos convoca y la importancia de los sucesos recientes en Venezuela. Lamentamos más aún que un hecho luctuoso acontecido en mi país sea utilizado para tan deplorable propósito. Paraguay admite en condiciones de igualdad el escrutinio internacional que contribuye a garantizar los derechos humanos de la paz, de la justicia, de la cooperación y el desarrollo en lo político, económico, social y cultural en sus relaciones internacionales. Hoy, en el seno de este Consejo, le corresponde al Gobierno de Venezuela responder a los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos cuyos principios y preceptos están siendo invocados. Es un compromiso con los Estados miembros de esta organización y con toda la sociedad venezolana. Es más, señor presidente, mi país jamás ha huido, jamás ha huido a someterse a la letra y al espíritu tanto de la Carta Democrática Interamericana como a la Carta de la OEA. En Paraguay no existe ni un solo preso político. Todas las garantías están siendo dadas. Y no hay ningún problema. El día y la hora que este Consejo quiera, ahí nos va a tener para tratar ese tema. Gracias. Gracias. Con el ruego al señor representante, si como usted mismo ha expresado, puede ir ya presentando sus conclusiones y propuestas. Nada más voy a terminar leyendo unas palabras que no son mías y creo que deben quedar grabadas para la historia y para todos los que nos escuchan fuera de este recinto. El primero es que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno y monarquía y que así se sancione dando al mundo todas las razones. Eso fue José María Morelos, que da cuenta, en el sentimiento de la nación, 14 de septiembre de 1813, orgullo del pueblo mexicano, independencia, soberanía, defensa de la patria. El siguiente es, los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por causas nobles. ¿Quién dijo eso? Emiliano Zapata, héroe de la Revolución Mexicana. Y por último, y termino diciendo, el que quiere ser águila que huele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Y eso lo dijo otra vez Emiliano Zapata. Recordemos todos en el mundo a ser águilas y no dejarnos arrastrar y pisar como gusano. Hasta luego. Nosotros nos retiramos en protesta, señor. Nos aceptamos esta reunión. Gracias. 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 Hemos hecho este breve espacio de silencio para darle la oportunidad que solicitó de abandonar el salón, la delegación de Venezuela. Estamos entonces abiertos a la discusión del tema que nos convocó a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Así que ofrezco la palabra a Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente para suscribir lo que elocuentemente expuso, incluso parcialmente, pero con mucha claridad el distinguido representante permanente de México, acerca de la legalidad y de la legitimidad de esta reunión del Consejo Permanente, convocada tal como lo fue, de conformidad con todas las disposiciones reglamentarias aplicadas al efecto. Eso simplemente para que quede registrado que todo lo que se ha dicho aquí, tratando de cuestionar la legalidad, las intenciones, en fin, toda una serie de cosas que más o menos escuchamos, todo eso es absolutamente inadmisible. Aquí se ha obrado con absoluto apego a la normativa vigente, cosa que lamentablemente no se observó en el curso del día de hoy, cuando de una manera absolutamente irregular se suspendió de un plumazo y con un enfoque antojadizo una reunión que estuvo convocada previamente con todas las formalidades y los tiempos pertinentes. Ante la autoridad correspondiente en ese momento, que era el señor Presidente del Consejo, en la persona del señor representante permanente de Belice, y en tiempo y forma, a punto tal que le dio tiempo a la señora Canciller de mi país, en representación del Mercosur en su calidad de presidente pro-témpore, de tomarse un avión y llegar hasta acá. Por eso, simplemente para decir que todo lo que se decide acá tiene absoluta validez para la delegación argentina y estimo que para todos los que hoy nos acompañan en este recinto. Al mismo tiempo, quisiera felicitarlo, señor embajador de Honduras, en su calidad de presidente interino, primero por asumir una responsabilidad que nos facilita a tratar de continuar con cierta regularidad y seriedad con los trabajos de esta organización, a pesar de todos estos sacudones innecesarios, indebidos y que, por supuesto, en nada ayudan a nadie. Por eso, permítame transmitirle, señor, las felicitaciones y el agradecimiento de la delegación argentina por su decisión de presidir esta sesión y por las cortesías que usted ha asegurado que se le brinden a la señora canciller de mi país, presidente pro-témpore del Mercosur. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Tienen ustedes en su mesa la versión escrita del documento que pondré si no hay intervenciones o pueden hacer uso de la palabra distinguido de los representantes. Gracias, señor presidente. En atención al tema que hoy nos convoca y en nombre de las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica, México, Paraguay y Perú, daré lectura al proyecto de resolución que presenta este grupo de países para ser adoptado por el Consejo Permanente. Reiterando los principios y recordando los mecanismos establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana para el Fortalecimiento y Preservación de la Institucionalidad Democrática en los Estados Miembros. Reafirmando que la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática. Reafirmando asimismo que la separación e independencia de los poderes públicos es uno de los elementos esenciales de la democracia representativa. Expresando su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y su apoyo continuo al diálogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático. Declara que, primero, las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogarse los asimismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático. Resuelve. Primero, urgir al Gobierno de Venezuela actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional. Segundo, mantenerse dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de Derecho en el marco constitucional de Venezuela. Tercero, seguir ocupándose de la situación en Venezuela y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial. En ese sentido, solicito que el proyecto de resolución que acabo de leer sea sometido a la consideración de las delegaciones presentes para su aprobación. Gracias, distinguida representante. Tiene la palabra el embajador de Panamá. Gracias, señor presidente. Creo que ha habido un error involuntario. No se ha incluido a la República de Panamá en este documento, la cual sí se ha sumado desde un principio a este documento que hoy vamos a aprobar. Gracias. Gracias, Panamá. Canadá puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, permítame agregar mis palabras y felicitaciones a usted por su muy capaz dirección de esta reunión tan difícil esta tarde. Sencillamente para compartir con las delegaciones el firme y continuo apoyo de Canadá a los principios que figuran en esta resolución. Consideramos que podría beneficiarse de una votación el miércoles y no ahora. Y veríamos con buenos ojos cualquier comentario adicional o reacción por parte de las delegaciones en este momento, incluida cualquier delegación que quiera agregar su nombre a la lista de copatrocinadores. Pensamos que un poco de tiempo para considerarlo y para permitir que las capitales examinen el material y den quizás más ajustes al material, le permitiría a este órgano producir una resolución que refleje más la voluntad de la mayoría. Muchas gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra al señor delegado de México. Muchas gracias, señor presidente. Yo entiendo que la versión recién se ha distribuido en papel, pero me atrevería a sugerir que pudiéramos adoptarlo sin proceder a una votación. Gracias. México ha hecho la propuesta de que adoptemos el documento en su versión presentada por Perú. Ofrezco la palabra a Guatemala. Solo para indicar, señor presidente, que Guatemala se une a la propuesta que estamos poniendo a consideración. Gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra al distinguido embajador de El Salvador. Puede hacer uso de la palabra, embajador. Gracias, señor presidente. Señor secretario general. Señor secretario general, junto, señor vicecanciller de Costa Rica. Nuestra delegación lamenta que esta forma como se instaló el Consejo Permanente, nuestra delegación sigue reconociendo al representante permanente de la República del Estado Plurinacional de Bolivia, y lamentamos esta forma anómala como usted asumió la presidencia. Ahora, permítame, ya que se ha sometido a votación esta posibilidad, leer nuestra posición. Antes de nuestra posición, deseamos, a nombre del gobierno de El Salvador, lamentar los sucesos acaecidos en nuestra hermana de Colombia. Lamentamos estos fenómenos naturales y nos ponen de sobreaviso de tener cuidado sobre el cambio climático. Asimismo, lamentamos el ataque al metro de San Petersburgo y, por lo tanto, externamos nuestra solidaridad al pueblo y al gobierno de la Federación Rusa. Y extendemos las felicitaciones al presidente electo en la República del Ecuador. El Salvador reitera su llamado al diálogo en Venezuela. El gobierno de la República del Salvador, ante lo más reciente acontecimiento en la República Bolivariana de Venezuela, nación que atraviesa en este momento un evidente conflicto entre los poderes del Estado, reafirma su posición a favor del diálogo y el entendimiento para llegar a acuerdos que garanticen la estabilidad democrática para todo el pueblo venezolano. El Salvador es un país que cree firmemente en el poder del diálogo, habiendo superado a través del mismo un conflicto armado interno, superado hace 25 años, y por ello insiste en que esta es la vía en que debe privilegiarse para superar cualquier diferencia y lograr soluciones duraderas. En este sentido, El Salvador exhorta tanto al gobierno como a la oposición venezolana, a que retomen el esfuerzo de diálogo que cuenta con la facilitación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá, con el apoyo de la Santa Sede. Y para finalizar, y retomando el apoyo de la Santa Sede, me permito utilizar las palabras de su Santidad Francisco, dichas el pasado domingo en la hora del Angelus, en la Plaza de los Mártires, que finaliza diciendo su Santidad. Además, sigo con gran atención lo que está ocurriendo en Venezuela, puntos suspensivos, rezo por aquellas poblaciones muy queridas para mí, e invito a todos a perseverar sin descanso, evitando cualquier tipo de violencia, en la búsqueda de soluciones políticas. Gracias, señor presidente. Gracias a El Salvador. Dos delegaciones se han referido a la forma de tomar la decisión, México y Canadá, para no incurrir en un error. Quisiera preguntarle, por favor, México, si me puede explicar cuál es su propuesta. Con todo gusto, señor presidente. Yo sugería que si no hay una objeción formal, pudiéramos proceder a adoptar el texto sin votación, el día de hoy. Chile tiene la palabra. Sin ánimo, señor presidente, de dilatar esta sesión, ya demasiada larga, demasiada extensa, curiosa, pero regular, pero legítima, pero apegada a reglamento. Por eso lo llamamos a usted, señor presidente, señor presidente, presidente del consejo, de este consejo. Y queremos, en ese sentido, señor presidente, señores delegados, recordar lo que aparece aquí atrás, cerca nuestro, en el pasillo. El representante de El Salvador, hablaba del Papa Francisco. Yo recuerdo lo que estaca en este busto, del padre del derecho internacional, Francisco de Vitoria. Uno pacta libremente, pero lo pactado obliga. Y las normas de la Carta de la OEA sobre democracia y sobre derechos humanos, las normas de la Carta Democrática Interamericana, nos obligan. Cuando fue adoptada la Carta Democrática Interamericana, ni un país la rechazó. Todos la firmamos. Todos los que estamos acá. Y es obligatorias. Y es obligación promover de que la visión histórica de América se ofrecerá al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo y de ejercicio de la democracia. Por favor. Esta es una organización de países que quieren la democracia, que defienden la democracia. Y, en consecuencia, está nuestra delegación apoyando este texto de resolución, copatrocinándola, porque creemos, como también nos señaló nuestra querida Canciller de Argentina, con el clamor de América en su conjunto, que pide que se restituyan las atribuciones de un órgano legislativo, de que, además de ello, los venezolanos y el pueblo venezolano puedan ejercer sus derechos conforme a los instrumentos interamericanos. Nosotros creemos que este proyecto de resolución, señor presidente, apoyamos la propuesta de México de aprobarla por aclamación. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, embajador de El Salvador, yo creo que la propuesta de México va por una mayoría, en el sentido de que, por lo que se aprecia, hay un voto que no es a favor, y, por lo tanto, cuando se dice que no se vote, simplemente se considera que es por una mayoría. Y habemos en la sesión, según el registro, de 21 miembros, de los cuales 20 la aprueban por mayoría. Así que, pero, por favor, puede hacer una palabra al embajador. Muchas gracias. Lastimosamente no podemos acompañar esta declaración que queda sentado en actas. No podemos acompañar esta declaración. Gracias, señor presidente. República Dominicana, tiene la palabra. Muchas gracias. Teniendo presente la evolución de la situación de la República Bolivariana de Venezuela, la delegación dominicana desea hacer constar que el diálogo abierto incluyente continúa siendo la mejor vía para la solución pacífica de los problemas que enfrenta ese hermano país. La República Dominicana quiere reiterar su posición respecto a la situación que enfrenta Venezuela, que es la de apoyar la continuación del diálogo abierto entre las partes. Y apoyamos la propuesta del Salvador de que los expresidentes y el Vaticano continúen con sus esfuerzos para que este país pueda llegar a una solución pacífica y consensuada. En ese sentido, la República Dominicana retoma el espíritu de las declaraciones de este Consejo Permanente en cuanto al respeto a las diferentes iniciativas de diálogo implementadas hasta el momento. Es por esto que deseamos resaltar las sabias y oportunas declaraciones dadas el día de ayer por su santidad del Papa Francisco. El sumo pontífice ha expresado lo siguiente, que le está dando seguimiento a los procesos tanto en Venezuela como en Paraguay y ha exhortado a preservar sin descanso la paz y que se evite toda violencia en búsqueda de una solución política y pacífica al conflicto. En consecuencia, nos preguntamos si el Santo Padre ha sido reiterativo llamando a la paz y al diálogo. ¿Acaso nosotros pretendemos ser más humanos y más sensibles que el Santo Padre? Señor Presidente, esta organización se creó para preservar la paz a través del diálogo y la concertación, pero a veces sentimos que hay un cansancio en sus actores en la búsqueda de la paz por la vía de esta herramienta. La República Dominicana quiere finalizar estas palabras con esta especie de consigna que quiero que se quede en el corazón de todos nosotros y en el corazón de América. La República Dominicana apuesta por el diálogo y la paz hasta el cansancio. Muchas gracias. Gracias. A Dominicana ofrezco la palabra a Canadá. Muchas gracias, señor Presidente. Ante todo, permítame sumarme a la ronda de aplausos para el Embajador de Chile por sus palabras tan inspiradoras. Sin embargo, la resolución sigue sobre la mesa. Recuerdo mis comentarios desde pocos momentos de que pidamos una votación para el miércoles. Hemos escuchado dos reacciones a la resolución. Podría haber otras y creo que podríamos presentar una resolución más sólida el miércoles que traiga el apoyo de un grupo mayor de miembros. Los principios y los valores contenidos en esta resolución están ampliamente compartidos por los aquí presentes y pensamos que con un poco más de trabajo y un poco más de colaboración, los valores que todos compartimos nos llevarán a un texto sobre el cual más de nosotros podamos estar de acuerdo. Colegas, estamos muy cerca de aprobar esta resolución y pediría que aprobemos una resolución con el mayor número posible de estados asociados. Y pido que se haga el miércoles en la reunión ya convocada del Consejo Permanente. Podríamos volver a ver el texto y mientras tanto podríamos trabajar en grupos pequeños para ver si podemos llevar un acuerdo sobre algunos de los elementos del texto. Muchas gracias. Tenemos entonces dos posiciones. Una que implicaría remitir este texto a la presidencia del Consejo para que lo incorpore como... o a la Secretaría para que lo incorpore como parte de... de la próxima sesión, porque entiendo que está hablando de la sesión ordinaria del miércoles o una nueva sesión extraordinaria. Por favor, ofrezco la palabra a las delegaciones porque creo que estamos en un tema en que hay dos posiciones diferentes. Gracias. México tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con todo respeto, podría pedirle una suspensión de cinco minutos para que los copatrocinadores tomemos una decisión conjunta. Me parece importante que los copatrocinadores de este proyecto nos podamos reunir unos minutos. Mi entendido es que la resolución ya se adoptó por aclamación y se tomaron nota de dos observaciones, la del señor distinguido representante permanente de El Salvador y la declaración de la República Dominicana. Pero creo que eso vale la pena. Primero aclararlo entre copatrocinadores. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, México. Yo creo que el espíritu es que no quede duda de cómo estamos y cómo se va a hacer la conclusión y ofrezco la palabra a El Salvador nuevamente y después del uso de la palabra de El Salvador haré el receso de, diría, para que lo cumplamos de 10 minutos para poder traer una propuesta de resolución de este Consejo Extraordinario. Adelante, El Salvador. Gracias, señor presidente. Se ha estado hablando de que hay una adopción de esa. Nosotros queremos ratificar que nos abstenemos, no acompañamos esta declaración. ¿Sí? De acuerdo. Gracias. Correcto. Podemos hacer uso del receso de 10 minutos, por favor. Gracias. 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 Gracias.